Una canción que ya no tiene ritmo, un marinero sin bailar y sin mar Una presión que casi no me aprieta, un fracasado sin derecho a triunfar Hoy me quedo aquí a esperar que pase el tiempo Tiempo que se va, tiempo que no volverá En un cajón guardo mil recuerdos, en una lata lo que queda del mes No veo más de lo que ven mis ojos, no tengo planes, ya no quiero perder Pero ¿dónde está ese tío que era antes? Pero ¿dónde está? ¿dónde coño está? Sonriendo con los colegas del bar, seduciendo a las sirenas del mar Condenado a hacer lo que piden los demás Presumiendo de dónde puedo llegar, sin defectos, con el poder que le da La seguridad que tiene ser alguien normal, más que yo Una presión repleta de inocentes, un vaso de leche con cacao mental En un hotel se lo montan dos amantes, mientras el novio le esperaba al altar Hoy me quedo aquí a esperar que pase el tiempo Tiempo que se va, tiempo que no volverá Buscaré un lugar donde esconderme Donde mis sueños se haga realidad Y volver a encontrarme otra vez Con aquel chaval Sonriendo con los colegas del bar, seduciendo a las sirenas del mar Condenado a hacer lo que piden los demás Presumiendo de dónde puede llegar, sin defectos, con el poder que le da La seguridad que tiene ser alguien normal No te prometo en mi mirar atrás Para mí no hay más Para mí no hay más Que hablar Perdón Si te meten ganas de ganar Para mí no hay más Que hablar De dónde fÚ musun? O sea ¿Qué busca No hay más De qué O sea Tiempo que Que haya bert